pues qué tal amigos del youtube ya reportándonos con otros tutoriales de esta canción en esta canción vamos a a dejar algo de cumbia por ahí viene pegando fuerte se llama la muñequita fea y ya muchos de los suscriptores a lo han regalo en este pedido y en especial a esequiel sandoval me decía en los comentarios que si podía apoyarlo con este tutorial así que si lo tenemos rápidamente los tonos de la canción simplemente son dos una canción sencilla y el re quinto igual también sólo lleva primeras es un re quinto sencillo fácil de tocar y la canción está en la tonalidad de do mayor do menor con si bemol de ahí no hay más tonos más está cambiando así que aquí tengo una sonido de guitarra pues el origen a la canción lleva una guitarra eléctrica pero pues vamos a interpretarla de esta manera así que sigan suscribiendo amigos por ahí dejen su apoyo al canal con un like y un buen comentario siga sugiriendo que otros tutoriales les gustaría que por ahí analizamos para pues en un futuro subirlos sin más ni menos comenzamos amigos la canción y vamos a empezar la canción empieza ahí 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 en do menor la primera tecla que empezamos es la quinta de do menor con la primera ok quinta y primera haciendo esto ahora vamos a ir a si bemol ok una vez que estamos en si bemol vamos a hacer exactamente lo mismo los mismos vamos a patrón de orden para hacer lo mismo que hicimos en do menor ok vamos a repetirlo do menor si bemol si bemol y regresamos a do menor es todo lo que lleva en la parte el principio del principio así que si tienen que pausar el vídeo el el recinto si no es difícil pero para aquellos que quieren pues esto un poco más de tiempo igual pueden hacerlo una vez que ya dominen la velocidad normal tiene que sonar así y se repite a una y otra vez así que am igual le empieza a cantar en do menor va si bemol do menor si bemol y llega en la parte del medio que igual podemos hacer el mismo recinto ok la siguiente parte que es el recinto igual empezamos ahí en la quinta de do menor vamos a hacer esto ok entonces sería una vez más si bemol regresamos a do menor ahí es donde empieza a cantar el intermedio lleva lleva exactamente lo mismo otra vez vuelve lo mismo y pero ya esta vez antes de entrar antes de entrar aquí el recinto número 2 vamos a llamarlo así vamos a terminar de esta forma cuando estamos en si bemol en vez de en vez de hacer esto vamos a hacer esto ok y bajamos y empezamos ok ahora el otro recinto de la canción ha llevado uno más y es esto ok lo mismo son los acordes do con si bemol y ahora vamos a hacerlo al revés ahora en vez de empezar en la primera vamos a empezar en la quinta vamos a empezar en la primera vamos a hacerlo al revés de allá para acá el principio fue de aquí para allá ahora va a ser de aquí de allá para acá haciendo esto si bemol y 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 la terminación es este tecla de fa ro sostenido si bemol y do ok una vez vamos a hacerlo vamos para la parte final así que ahí es tu tutorial amigos espero que les ayude bastante y seguimos ahí pendientes con nosotros